Eh, si, 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 si me ha dado, si me ha dado Que si, no, que si que me ha dado, tu Chavales, queréis generar pavos totalmente gratis, skins, tarjetas de PSN y mil cosas más Puedes pasaros por aquí abajo que la tenéis en la primera línea de la descripción Y suscribiros a todos los canales que os salen de requisitos Y dicho todo esto, dentro de vídeo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un trucazo, un trucazo Para poder duplicar materiales, ya sean lustrosas, ya sean materiales como madera Ya sean muchos tipos de materiales, ya sea bacon, ya sea cuarzo, ya sean mil cosas Así que bueno gente, antes de dejaros con el vídeo Quiero que todo el mundo apoye a muerte, pero a muerte este vídeo Y también muy importante que dejáis un like Y muy importante también, obviamente Que os suscribáis y que activéis la campanita gente Porque todo el mundo que está viendo este vídeo sé que no está suscrito El 65% no está suscrito Y eso la verdad que es muy feo Es muy feo También importante, podéis ponerme como creador de contenido Ahí está Y gente, voy a dejar alguna que otra captura De momento voy a dejar una Pero bueno gente, quiero que todo el mundo me mande capturas Ya sea por Twitter o por Instagram Que mi Instagram es este que estáis viendo Que se llama Bertositer Exactamente igual que mi Twitter Así que gente, dicho todo eso Espero que os guste un montón este vídeo Ya sabéis, recordad que lo de Twitter y lo de Instagram es muy importante Para que podáis mandarme capturas Porque muy pronto Ojo al dato, muy pronto voy a hacer un sorteo Y quiero que todo el mundo se suscriba a mi canal A Twitter Y sobre todo a Instagram Gente que le voy a dar mucha caña Así que dicho todo esto Dentro vídeo Por cierto Eh, vais a ver ahora un clip Cámara rápida Con una música top Eh, en el que Veis como construyo la base ¿Ok? Luego lo enseño dos veces Lo enseño una vez Y luego lo enseño otra vez ¿Vale? Así que Dicho todo esto Así que sí Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo las creo Y estar muy atentos a las cosas que tenemos Porque ya sabéis que Yo pensaba que iba a ser todo fake Pero sí que funciona Así que hay que aprovechar lo máximo Va, va, va Venir, venir No, no, no Venir, venir Va, va, va Va a poner la opción de abandonar por el grupo Y darle lo más rápido posible ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Cuando rompa, eh Cuando rompa 3, 2, 1 Ya está, ya está, ya está ¿Vale? Ha pasado lo mismo que antes Como que se buguea Como que se buguea Vale Y ahora tenemos que saltar todo esto rápido Nos metemos En tal que nos metamos Tenemos que ver si ha cambiado algo No, no, no... Vale, vamos a mirar si la base está Primero, vale, si está, está como antes Y mirad vuestro inventario Sí, sí, sí 12 de bacon 24 de mecanismo Sí, que sí, que sí, que sí Mira, me ha dado tornillos Me ha dado tablones Me ha dado hierbas fibrosas Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí funciona tú Eh, que me ha dado también madera Me ha dado Casi, casi 400 de madera O sea, que sí que funciona, gente Yo creo que le funciona a su hotel de esto A mí no funciona Tengo un 48 ¿Cuánto tenía? Y el que no se lo cree Porque no tiene el código Vertox en la tienda ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Venga, me voy a despegar el vídeo Suscríbanse a sus canales Y venga, arriba España Chao, chao ¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Pues dirígete a la tienda Dale al cuadrado Y pon código Vertox Si lo haces más Me captura por Twitter O por Instagram Y te daré RT Favorito Me gusta Y todo lo que tú quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!